Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Pau Benítez y así se llama el nombre de mi canal. Bueno, primero que nada, muchas gracias Kika por invitarme a hacer esta colaboración en conjunto, ay, junto contigo. Si ustedes me entienden, ¿no? Porque eso me da mucha emoción porque estoy haciendo algo en compañía de ella, una persona súper, es bien sencilla y bien chistosa. Sí, Kika, me hacen mucho rey cuando veo tus videos, aunque no me lo crea así. Este, bueno, los espero por allá. Cuando acaben de ver su videito de mi compañera Kika, se den una vuelticita por mi canal. Mi canal tiene contenido variado, cocina, recetas, manualidades, reseñas, maquillajes, compritas. Es un canal variado. Entonces, pues las espero por allá. Espero que pasen. Claro, si es que gustan, ¿no? Y pues Kika, muchas gracias por haberme invitado. Me hace sentirme muy feliz. Hola hermosas, buenas noches, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Erika Trejo y les voy a mostrar la mascarilla que voy a hacer con colaboración de mi linda amiga Pau Benítez. Y pues es una, una mascarilla de avena con un limón pequeño exprimido, el jugo de un limón pequeño exprimido. Y pues se hace normal la avena, se hierve agua así poquita. Se le agrega unas cucharadas y se le mueve hasta que se haga una pastita. Y el agua debe de estar hervida, obviamente. Y este, y ya se le agrega la avena. Y ya que esté suavecita y tenga consistencia espesa, ya le apagan y ya después le exprimen el jugo de limón y le mueven. Y ya que esté a una temperatura tolerable para su rostro, pues eso es lo que nos vamos a aplicar como, este, mascarilla para reducir el brillo, matificar el rostro, este, limpiar el poro, para reducir la aparición de barros y espinillas. Y pues ya les daré otras cualidades de la avena. Así que déjenme, sigo haciendo mi mascarilla de avena y ahorita las veo. Ahora sí les muestro. Así es mi pastita de la avena. Y le voy a aplicar el medio limón. Depende del tamaño del limón. Porque, por ejemplo, mi limón está así bien chiquito. Así chiquito. El tamaño de mi pulgar. Entonces le voy a echar el limón completo. Se lo voy a exprimir. Y... Espérenme, espérenme. No sean desesperadas. Y... Hoy no estoy muy maquillada porque... Ay, no me sentía mal. Con esta tos, gripe, todo me dio. Se me bajaron las defensas horribles. Estoy pasando por una temporada de estrés. Ya van a entrar a la escuela. Ay, no. Cosas así, pues la verdad se me ha complicado todo. Así que, pues bueno. Entonces, ya que les haya quedado un poquito espesa. El caso es que se... Tiene que quedar un poco espesa para que se les pegue bien en el rostro y no se les vaya a caer. Ya cuando esté a buena temperatura. Por ejemplo, la mía ya está así. Y todavía está caliente. Así que la voy a dejar enfriar. Le voy a mover bien. Que se revuelva bien el limón. Y ya que esté a buena temperatura. Ahorita las veo. Para que me aplique la mascarilla. ¿Vale? Y pues ahora sí. Nos vamos a tener que aplicar la mascarilla. Yo tengo la cara lavada. A excepción de mis ojos. Y la boca. Pero, a ver, espérenme. Déjenme agarrar el cabello. Porque si no me voy a hacer un partido. Ay, pues ahora sí. Ya me lavé mis manos. Así bien, bien, bien. Y... Ay, huele bien rico. Ya está a buena temperatura. Y me la tengo que aplicar en la cara. Se supone que es con una palita. Pero yo no tengo. Tengo mi super cuchara. Tienen que lavarse la cara antes de... Ay, ya me la apliqué. Ya estoy sintiendo que me empieza el limón. A trabajar en mi zona. Grasosa. Yo creo que me la voy a aplicar con los dedos. Es más fácil. Así. Voy a tener que hablarles así. Porque se supone que no puedes... Reírte, ni hablar, ni... Ni en el gesticular mucho. Por lo mismo de la... Mascarilla. Así que... Déjenme la sigo aplicando. Ajá. 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 Cerca del área de los ojos, no, eh. No se la apliquen. Bien toda la nariz. Toda la zona T tienen que aplicarla muy bien. Ajá. 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 Así, bien embarrada. A mí me salen en la parte de aquí abajo los barritos, así que también me voy a poner. Así. La frente. ¡Ah! ¡Ah! Ajá. 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 Así. bien batida la nariz se tienen que acabar todo eso mascarilla y pues así queda la cara bien llena de avena con el limón siento como el limón está haciendo su trabajo está como que absorbiendo la grasita esta mascarilla es astringente ya les había comentado y el caso es que hay que dejarla trabajar unos 15 o 20 minutos a que se seque la avena ya secándose la avena la tienen que retirar con las manos y después hay que proceder a enjuagar así que mientras voy a dejar a que trabaje voy a tomar los 15 o 20 minutos que se tenga que tomar y ya en un ratito vuelvo con ustedes chicas listo asusté a mi bebé dice ay mamá que feo ahora vamos a retirar la avena que rico huele el limoncito sentí como el limón me estiró la cara así bien rico así ay hasta lo de acá abajo me lo embarré bien porque es donde me es más me salen chispas de amor no sé por qué pero pues también es una zona grasosa ni modo bueno ya me la intenté quitar y ahora vamos a proceder a enjuagar el rostro pero se me olvidó mi toallita permítanme tantito listo ahora sí vamos a enjuagar la piel cuando se me secó la mascarilla la sentí bien estirada tirante pero es por el limón es normal si ustedes son de piel sensible no se apliquen esta mascarilla porque hay personas que son de piel sensible pero son de piel grasa piel seca piel mixta pero hay quienes toleran el limón y hay quienes no y si ustedes la aplican y sienten que les arde la cara no no la sigan aplicando porque les puede salir salpullido debido al limón así que mejor ni se arriesguen a este aplicarse la mascarilla vale para que no haya ninguna bronca y no oye reclamaciones pieles sensibles no se la apliquen ni pieles con rosácea no la apliquen aunque sean con piel rosácea y tengan piel rosácea perdón con grasa no no la apliquen mejor pregúntenle a un dermatólogo porque pues les puede salir peor ya me lo termino ya me lo termino no no me falta la frente lo mas dificil la frente tienen que retirarla muy bien porque se hace como costra la tienen que retirar muy bien la belleza cuesta chica pero háganlo con métodos naturales también es muy bueno cuidarse la piel con mascarillas naturales muchas veces tenemos ingredientes en casa de los cuales ni siquiera sabemos las bondades que tienen y pues muchas veces son muy buenos para el rostro perdón ya los salpiqué entonces este pues hay que investigar todo eso para que es bueno el jitomate para que es bueno el pepino no se yo cada que puedo me hago mascarillas naturales aunque sea una o dos veces a la semana y de las otras que son artificiales bueno que vienen en sobre y todo eso pues no las suelo aplicar igual una o dos veces a la semana hay que cuidarse el rostro chicas es nuestra carta de presentación y pues en un modo nadie dijo que ser linda no era fácil que la belleza está en el en el alma en los sentimientos en la forma de ser y todo eso pero pues el físico pues también en algunas ocasiones pues es tomado en cuenta y pues así quedó mi rostro ahora déjenmelo seco con mi toallita nunca froten así la cara es así 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 se seca la cara no se frota porque se produce mas grasa así y ahora si como pueden ver porque me encanta la vena porque me deja el rostro matificado completamente no hay nada de brillo estoy completamente limpia del rostro hoy estas chispitas de amor me ardieron porque me las toqué hoy este de aquí lo demás ya se está quitando pero vean mi cutis matificado no se ve nada de brillo nada de brillo y espero que no me salgan imperfecciones en el menos dos o tres días la parte de aquí también sentí como que un poco de picación al inicio porque tengo chispas de amor vivas pero ya se secaron con el limón y espero que se me quiten y pues espero que les haya gustado esta mascarilla casera si es así le pido que le den like que me dejen sus comentarios que me sugieran más mascarillas caseras que me digan si ustedes ya la han probado esta si les funcionó o no les funcionó cuéntenme todo chicas yo gustosa veo sus mensajes les contesto me podré tardar tantito pero no dejo de ver sus mensajes ya que estoy aquí por ustedes y ustedes son las que este pues me animan a hacer diferentes videos ¿no? y por ejemplo esta es la semana de las mascarillas en mi canal y les voy a estar subiendo diferentes ya sea de las de sobre las que vienen en bolsita o esas mascarillas o de las que son naturales ya les estaré subiendo yo los tips ¿vale? entonces las veo en otro video hermosas espero que si les gustó le den like se suscriban a mi canal no lo olviden se le doy mucha ayuda me dejen sus comentarios compartan el video por favor para que sus conocidas que por lo general tienen algún tiempito libre pues aprovechen para ver mis videos y pues les mando muchas bendiciones les doy mucho las gracias por su apoyo por sus comentarios por todo por verme así que les deseo muchas bendiciones que estén muy bien chicas bellas esta se me lengua la traba que se me va la como que se me quiere la voz porque como estoy medio enferma de las dos me siento fónica también pero bueno ya las dejo chicas que estén bien que duerman bonito que tengan paz que pasen linda noche besos bye 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 Gracias.